Cambiamos de tema para hablar del incremento de otro tipo de accidentes durante esta temporada. En los últimos días se reportaron varios ahogamientos en la región y para evitar más pérdidas humanas, el Servicio de Emergencias de Austin y el Condado Travis tiene varias recomendaciones. Camila Bernal nos acompaña aquí en el estudio para contarnos sobre esta alerta de seguridad. Camila. Pues, Daniel, tres incidentes ocurrieron en los últimos tres días en diferentes cuerpos de agua del centro de Texas. El primero sucedió el domingo en el río Pedernales. Saeed Mustafa, de 22 años, falleció y su hermano terminó en el hospital tras intentar rescatarlo. El 4 de julio se reportaron dos incidentes. Jorge Chapa, de 29 años, se ahogó en el río Comal y Nathan Ellis, de 16 años, en el lago Georgetown. Según las autoridades, ese es el peligro de los ahogamientos, los cuales pueden ser inesperados, rápidos y silenciosos. Una tarde en el río, lago o alberca puede ser de gran relajación o entretenimiento, pero no por divertirse hay que olvidar la precaución. Saber uno, la habilidad de uno mismo, si puedo nadar, no puedo nadar y no confiarse completamente. El servicio de emergencia de Austin y el condado Travis advierte que en un abrir y cerrar de ojos cualquier persona, niño o adulto puede ahogarse. Están tratando de subir una escalera, tienen el pelo enfrente en su cara, están con la boca a la superficie del agua. A menudo, según los oficiales, la víctima es quien trata de rescatar el accidentado, por lo que deben recordar que solo hay que ayudar si no corre peligro. Si tienen algo para aventarles, para que puedan flotar, es importante. Eso podría evitar lo que sucedió el domingo en el río Pedernales, cuando un hombre terminó en condición crítica, tratando de salvar a su hermano, quien falleció. Te asusta porque no quieres ver a una familia o amigos pasar por algo así. Melissa Berry presenció el incidente y llamó al número de emergencia 911. Mientras pasa el tiempo y no lo puedes encontrar, te das cuenta de que no hay esperanza y te da mucha angustia. Para acelerar el rescate, las autoridades recomiendan que las personas conozcan el entorno y sepan en qué parte del lago y río van a nadar. Sabiendo dónde están, es importante para nosotros saber dónde mandar las ambulancias, dónde mandar el helicóptero. Así se puede depender del equipo de emergencia y no de una persona que quizás también ponga su vida en peligro. La persona se cansa, se pone muy exhausto y tal vez lleguen bien, pero no tengan la suficiente fuerza para regresarse. Y las autoridades también recomiendan que las personas tengan mucho cuidado con no deshidratarse, ya que el calor extremo puede causar que una persona pierda el conocimiento aún cuando está en el agua. Camila Bernal, Noticiero, Telemundo Astro.